TESORO La palabra tesoro significa persona o cosa muy buena o de mucho valor que es digna de admiración o de cariño. Muchas personas han tenido la preocupación de adquirir muchos tesoros. Ellas se preocupan en comprar su carro nuevo y cuando logran comprarlo, hacen de él su objeto de adoración. Muchos tienen el sueño de tener una moto para mostrarla a los amigos y para las chicas de su barrio, del trabajo o de la universidad. Otros piensan que lo más importante es tener una casa propia para pasar el resto de sus vidas sin tener que preocuparse por el arriendo todos los meses. Existen personas que hacen cualquier cosa por el dinero, mienten, roban, matan, se prostituyen, hacen cosas absurdas porque ellas piensan que teniendo mucho dinero, sus problemas estarán solucionados. Hay otro grupo de personas que su sueño es tener una familia. Ella piensa que logrando tener una familia, un marido, hijos, ella va a lograr la realización de sus sueños. Sin embargo, muchas de estas personas se olvidan de adquirir una cosa que es la más importante. La salvación de sus almas La palabra de Dios en el libro de San Lucas capítulo 12 y versículo 18 nos muestra una historia de un hombre que había adquirido muchos bienes, casas, negocios y otras cosas más. Y en un determinado día este hombre dijo Diré a mi alma Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años ¿Cuál ha sido su mayor tesoro? ¿Cuál ha sido para usted su mayor tesoro? Su salvación Nunca se olvide de lo que dijo nuestro Señor Jesús Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas Coloque su salvación Coloque su salvación en primer lugar Ella es el mayor tesoro que una persona debe desear Dios Tu El 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 Gracias.